Hola, pañeros y pañeras. Bueno, este es un mensaje para luz, para todos en general, que les dije que me había hecho amigo de los pajaritos. Vamos a ver. Aquí está mi camita. Vamos a ver aquí. Pajaritos. Vienen a verme. Vienen a verme todos. Y aquí a la ventana. Pajaritos. ¡Ay, qué contentos! ¡Ay, qué contentos! ¡Dadme los buenos días! Pajaritos. ¿Dónde estáis? Estáis ahí todos. ¡Ay, qué contentos! ¡Ay, cómo vienen todos! ¿Dónde estáis? ¿No queréis venir? ¿Qué hacéis ahí? ¿Me estáis esperando? ¿Me estáis esperando? ¿A que salga? ¿Verdad? ¿Cuántos? ¡Majaritos! Bueno. Bueno.